Dirección La de muy cruz a los días se va a ver Sin pan de abrigo y protección La de muy cruz a los días se va a ver Sin pan de abrigo y protección La de muy cruz a los días se va a ver Sin pan de abrigo y protección La de muy cruz a los días se va a ver Sin pan de abrigo y protección La de muy cruz a los días se va a ver Sin pan de abrigo y protección 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No! Andrés nos comunistasцев de Cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! No, claro que sí, compadre Esta gente es probable. ¡Gracias! Que ésta madre vamos a echarle algo para la roja, esa roja de sombrero la gente de caballo es la gente de antaño vamos a echarle